hola bienvenida a tu canal te gusta tejer hoy te traigo unas ideas geniales para que tú puedas tejer con trapillo y puedas ver los hermosos diseños que puedes realizar como por ejemplo este hermoso bolso para dama miren lo lindo que es y lo elegante si tú misma lo puedes realizar desde tu hogar además puedes hacerlo muy rápido además además que es muy fácil de hacer y con muy pocos materiales así que si quieres ver el tutorial el paso a paso de este hermoso diseño de bolso debes hacerte miembro de nuestro canal desde ya el siguiente bolso que quería compartir con ustedes es este tipo de bolso súper elegante además de ser muy cómodo vemos que es de forma cuadrada y también utilizar un trapillo a crochet de color azul dejar una apertura para hacerle la parte de la manilla súper fácil y es algo que te ayudará a generar muchos ingresos en esta ocasión tenemos este bolso es muy cómodo de trapillo a crochet color marrón vemos como lo hicieron inclinado a una abertura inclinada hacia arriba y como agregaron estos accesorios de color dorado donde pueden encontrar estos accesorios en una tienda donde vendan accesorios para poder realizar bolso vas a encontrar todos estos hermosos accesorios y hebillas y varios agarraderos de color dorado lo cual va a inspirar mucha más originalidad y elegancia aquí tenemos este bolso que me llamó mucho la atención pero es por el tejido vemos que son como pequeños circulitos que vienen uno detrás de otros lo cual se ve muy llamativo como realizarlo aquí tenemos el patrón o el paso a paso como nosotros podemos hacer cada una de estas hermosas puntadas si quieres ver el tutorial del vídeo del paso a paso solamente debes hacerte miembro de nuestro canal aquí tenemos unas carteras de manos súper coquetas y muy muy hermosas para ir a una fiesta y verte muy elegante aquí tenemos diferentes tonalidades este es uno de los diseños más fácil de hacer y por supuesto lo puedes realizar con hilo a crochet en esta ocasión también tenemos este tipo de bolso que lo puedes hacer con hilo a crochet vemos que los accesorios como la correa lo agregaron de cuero lo cual se ve muy original así que espero que lo puedes realizar y empezar a generar ingresos con estas ideas tan creativas otro bolso otra tonalidad como nosotros podemos hacer estas puntadas de color beige es de esta forma es un bolso que es muy buscado en el mercado y te ayudará a capturar la atención de tus clientes acá tenemos un bolso con trapillo a crochet de color celeste miren todos los accesorios que le agregaron para que se vea tan original y moderno utilizaron también esta cadeneta y esos tejidos que se ven tan llamativo así que no esperes más y pon en práctica este maravilloso diseño otra forma de realizar un bolso súper coqueto y para las adolescentes o las más jóvenes es de esta forma este tipo de tejido de crochet es muy fácil de hacer y vemos que también utilizaron este mismo trapillo para hacerle esas formitas en todo alrededor lo cual se ve muy coqueto y muy original acá tenemos este bolso de trapillo a crochet vemos que el trapillo es de color azul moteado con diferentes colores lo cual hace que el bolso se vea mucho más original y llame mucho más la atención vemos que le agregaron ganchos en un costado para agregarle la parte de la manilla qué decir de este maravilloso bolso es una forma creativa de poderlo realizar así que toma nota de este maravilloso diseño que es muy original además de ser muy moderno sé que a tus clientes vas a poder sorprender con esta idea creativa un bolso cómodo que podamos utilizar para ir a la playa o ir a un centro comercial y tener un bolso muy cómodo aquí tienes esta idea creativa donde utilizaron colores de granado para que se vea tan original quede perfecto ya sabes que los tutoriales son para los miembros de nuestro canal así que qué esperas hazte miembro de nuestro canal desde ya en esta ocasión tenemos este bolso donde tiene unos tejidos de forma circular como nosotros podemos hacer estas puntadas en la parte de abajo de la imagen vemos el paso a paso cómo lo podemos hacer pero si tú quieres el vídeo para poder contestar cómo lo podemos realizar debes hacerte miembro de nuestro canal acá tenemos un bolso también muy parecido al anterior un bolso que lo podemos usar en la playa y un bolso que sea muy cómodo vemos cómo utilizaron estos colores azul celeste blanco para que se vea tan original en la parte de la amarilla vemos cómo utilizaron dos colores para que se vea bastante llamativo y es suficientemente larga en esta ocasión vemos cómo está este bolso tan elegante también utilizaron diferentes colores de color negro gris y blanco se ve hermoso además la amarilla le agregaron color plástico o de goma color transparente que se ve muy original también miren este diseño va hasta un bolso señorial y muy cómodo aquí tienen un tejido diferente cómo realizarlo aquí tenemos un patrón pero si ya sabes qué debes hacer si quieres ver los tutoriales en esta ocasión de un bolso de mano tenemos este tipo de bolsa de trapillo miren los diferentes colores que usaron para que se vea muy original también usaron pequeñas cuencas de madera para poder adornar este hermoso bolso acá tenemos diferentes tonalidades de bolso que es muy parecido al que vimos primero pero en la parte de abajo es de forma circular queda perfecto y qué decir de este hermoso bolso tipo maleta aquí utilizar un hilo a crochet para realizar este bolso no sólo eso sino también cuero para poder realizar tanto la parte de la manida tanto la parte de adentro para que se vea mucho más original y pueda generar mucho más ingresos con esta idea aquí tenemos un bolso juvenil fresco cómodo con tejidos a crochet vemos cómo les realizaron esas flores en la parte de abajo y son puntadas diferentes en cada parte para darle mucha más más soporte y se vea hermoso y original son ideas increíblemente creativas que te ayudarán a aumentar tus ingresos de forma increíble así que no esperes más y hazte miembro de nuestro canal para que disfrute de los tutoriales y los paso a paso nos vemos en un próximo vídeo